Un cambio de 360 grados. Me dejó en shock. Sí, las barreras que todo músico, todo cantante tiene al principio es intentar ir por el camino marcado hasta la fecha, que es el camino offline. Pero la realidad es otra, la realidad es que el mundo online es el presente y el futuro. Yo creo que uno de los factores importantes es aprender de las personas que tienen conocimiento. Y la verdad es que salió bastante, bastante con otra mentalidad totalmente, totalmente abierta. Y vi que era un tipo que sabía mucho lo que hablaba, sabía manejar todo este tipo de situaciones. Ha estado en las altas industrias de toda la vida del modo offline y ahora con el online pues tiene todas las ventajas que tenía antes. Darle la vuelta a la situación personal de cada uno. Y desde que me gustó ese mensaje comencé a seguir, comencé a seguir, comencé a seguirle viendo video tras video de él. Entonces me gustaba muchísimo en la forma en la que él explicaba. Con una información muy clara, no se anda con rodeos. La información con palabras de calle que no son palabras técnicas. Muy fácil de digerir, además contenidos extras. Y estamos todos un poco, me parece, impactados. He dado un paso más allá de lo que es el sello y la promotora. He creado mi propia agencia de servicios para músicos y otros y otros managers. Se llama Making for Artists. Es una plataforma en la cual están todos los servicios para poder generar ingresos a través de la música. Hoy puedo sentarme y tengo las herramientas para decir, che, en vez de ir por aquí, ¿por qué no vamos por acá? Poder lanzar las estrategias para poder generar ingresos en la música. Hoy en día la industria es lo que pide, es lo que demanda, es lo que nos ha enseñado Dani. El cambio de mentalidad, el saber cómo hay que trazar las estrategias y cómo tienes que plantearte este nuevo panorama que se viene. Y nos ha dado un resultado tremendo. Y las oficinas de management igual, necesitan reconvertirse, necesitan modernizarse. Entonces, tener los conocimientos para hacer llegar tu música a la gente que tú quieres específicamente que escuche tu música, me parece que es la clave para llegar a la meta, que es vivir de la música o vivir, o que tu artista viva de la música y por lo tanto tú también. Que ya estoy recogiendo frutos del hecho de estar haciendo este curso. Y fue la decisión más importante que tomé este año, porque realmente siento que he agregado valor a mi carrera muchísimo. Y de hecho, me lo dicen mis colegas, ¿no? Porque hoy comparto con mis colegas, de grandes artistas, mucha información que ellos no poseen. Y ya actualmente, a día de hoy, yo ya estoy ganando dinero haciendo los servicios y espero conseguir hacerlo mucho más tiempo y yendo en aumento. O sea, yo, desde luego, para mí ha sido súper positivo, le recomiendo al 100%. La verdad, mi personal me sirve de mucho, me ha ayudado muchísimo. Algo que no sabía, ahora ya lo puedo seguir haciendo, ir construyendo poco a poco, ir haciendo ese plan de trabajo que tanto andaba buscando. Y no, gracias, gracias por todo lo que ustedes han hecho y muchísimas gracias por ese conocimiento que ustedes han compartido. No guardan para nada. Y me di cuenta que sos una persona con un know-how tremendo. Me han contactado para empezar con un proyecto que creo que va a ser de expansión muy rápida. Y lo recomiendo, por supuesto. No, no, no. Para mí hay un antes y un después de haberte conocido, realmente, Dani. Me parece que es de vital importancia, sobre todo en los tiempos que corren, porque no sabemos si se van a poder hacer conciertos como los conocíamos. Y al final hay que renovarse o morir. Sin quererlo, ya tengo tres grupos que quieren que sea su e-manager, casi yo, sin hablarlo. Y todo aquel que sea como, que esté en una situación parecida a la mía, que sea manager, que sea músico, que tenga un grupo y que diga, joder, yo quiero ayudar, yo tengo este talento, yo tengo este conocimiento, yo quiero empaparme de esto, quiero aprender, que no lo dude. Ya sea en esta formación o cualquiera de las que tiene Dani, ya digo, lo recomiendo 100%. Para mí ha sido un privilegio compartirlo con él. Así que, muchas gracias Dani por todo y un abrazo fuerte. Yo pienso que si yo puedo cerrarme una media de 70 conciertos al año, porque un representante me cierra 20 o 30. Así que, bueno, pues no encuentro la persona adecuada para llevarme mi carrera. Así que, en ese momento, he decidido montar mi propia oficina. El año pasado actué, pues más de 100 veces, giré tres meses por Latinoamérica, por España. He cantado ya en los cinco continentes, para quien no me conoce. Grandes teatros se suman a mi carrera. Entonces a mí me gustaría encontrar una persona, un manager o un representante, que pudiese, a través de las redes, hacerme otra vía de ingreso. Todo el tema de redes sociales, todo el tema de booking. Y esta nueva iniciativa que se abre es fantástica. ¿Y qué sucede? Me doy cuenta, bueno, todo lo que enseña Dani es maravilloso. Pero conversando con él me di cuenta que él tiene absolutamente razón en algo más, que es la falta de un e-manager. Porque he tenido mis managers, grandes managers del mundo de la ópera, y yo creo que he tenido los mejores. Cuando salga un buen e-manager, veamos si encontramos una colaboración, sería genial. Yo creo que muchos artistas estamos en busca de algo así. Necesitamos un e-manager. El mundo cambió para siempre. Tienes muchas más visitas, vendo muchos más tickets de las entradas, y poco a poco veo que sí que es posible vivir de la música. Y la sorpresa, la magnífica sorpresa, fue que se vendieron todas las entradas, tres días antes de celebrar este evento. Deciros que fue todo un exitazo, por todo. La gente quedó encantada y la experiencia mía, algo impresionante. A mí me ha cambiado el panorama musical que yo tenía. Es una inversión que yo, en cierto modo, siempre recomendaría. Porque es formación para uno. Y eso no es el valor que hay que dar. Y yo le doy muchísimo valor. Porque lo que he aprendido en él es brutal. Que tenemos planificadas acciones durante todos los días, en los próximos dos meses. Es una formación, es una formación que realmente te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida y te vas a ganar tiempo. Y te vas a dar cuenta que los viejos modelos hoy no existen. Y lo más importante es cuando empiezas a ver resultados. Los resultados son impresionantes. Dani nos puso un reto. Nos puso el reto de crear un evento experiencial. Y al final conseguí que se llenara a tope. Vivimos una experiencia increíble. Y lancé mi videoclip, Macorina. Con un éxito. Si estás buscando pasar al siguiente nivel, de todo corazón, sin duda, esa persona es Dani Aragón y su equipo. La verdad es que me siento súper feliz con los resultados. Porque es que veo que todo avanza muy rápidamente. Para mí es un antes y un después. Estoy en el medio. Pero ya se empieza a hacer un después. Yo repetía el curso porque es una experiencia que te marca aún antes y un después en la vida. Irámos al Teatro del Barrio aquí en Madrid el 11 de marzo. Es un teatro hermoso con 130 butacas. Entonces, de repente, claro, es un sueño porque estamos haciendo todo lo que nos gusta y además nos potencia. Tenemos las herramientas para, no solo para crearlas, sino para cómo promocionar a qué público contar, qué tipo de vídeos funcionan, cómo conectar con la gente que nos sigue. Bueno, muchísimas herramientas que en otro momento no hubiera ocurrido tampoco crear un espectáculo así porque justamente íbamos en la dirección opuesta. La rueda ya está en marcha y todos los meses ya estoy recibiendo dinero aplicando los métodos de Dani. Pues aparece Dani Aragón en mi vida, que para mí ha sido completamente un cambio absoluto. Y esto más o menos te está enseñando una vertiente que yo antes desconocía. Y claro, bueno, gracias al método de Dani Aragón, pues tenemos luz en el camino. Fue como una luz. Me di cuenta de que lo estaba haciendo absolutamente todo malo, todo. Ha sido una auténtica revelación. Bueno, pues yo para mí ha sido un verdadero renacer a nivel personal y a nivel profesional. Y en cuanto empiezo a aplicar sus técnicas me llevo esa sorpresa de ver que funciona, que el trabajo bien hecho y dándote todas esas herramientas y esas técnicas, pues tienes un mundo enorme de posibilidades.